Si pensás en viajar a Chile, tenés que saber que siguen las demoras para cruzar la frontera. Se habla de 4, de 5, de 6 y hasta de 7 horas. Es lo que están viviendo muchos mendocinos, muchas personas que quieren cruzar y que ya han determinado por lo menos que se trate de tomar medidas. Está del otro lado Osvaldo Valle para contarnos en primera persona prácticamente todo este panorama. Osvaldo, ¿cómo te va? Marisol y Julián te saludamos. Feliz año. Hola Marisol, Julián, feliz año para ustedes. ¿Cómo están por el canal? Muy bien, estamos por aquí. Vos seguramente viendo más gente que nunca en todo el año, por lo menos en los últimos tiempos. ¿Se ve una cantidad inusitada teniendo en cuenta que es el primer verano y las primeras fiestas post-COVID, vamos a decirlo así? Sí, exactamente. Recordemos que el año pasado, 4 de enero, 2022 recién se habilitó nuevamente y lógicamente un año después un gran movimiento. Te cuento que desde la cabina de peaje de Las Cuevas recién envíe una foto. La cantidad de transporte de cargas y vehículos particulares que han pasado durante el día de hoy y que todavía hace más o menos 18.30, 18.25 está esa fotografía. Realmente es inusitada la gran cantidad y eso se ha dado también reflejado en que Libertadores durante el día de hoy, en algún momento, según lo informamos por el jefe de frontera, justo José Báscolos, llegó hasta siete horas. Ahora ya estamos en condiciones de informar que va disminuyendo el movimiento, lógicamente la disminución, estamos hablando de cuatro, cinco horas, cuatro horas. Imagínate, calculamos que después de la hora 20 va a estar un poquito menos demora, pero a tener en cuenta para aquellos que están planificando su viaje, que por ahora está bastante colapsado el complejo de Libertadores. Osvaldo, la semana pasada la recomendación era para quienes viajaban que llegasen a Libertadores de las 18 en adelante. Ahora tendremos que decirles que vayan de madrugada, no sé, porque si a esta hora sigue existiendo esta demora, ya aquel consejo no queda válido. Bueno, lo que pasa es que Marisol, recordemos que el sistema integrado que está redentor del sábado, se cerró por Llovina a las 14, a ver si habilitó a las 8, y eso también ha parecido que mucha gente tuvo que posponer su viaje, y hoy día creo que ha sido, prácticamente por la fiesta del 31 del primero, indudablemente muchos tomaron la decisión, en vez de salir del 31, tomar la decisión del lunes, y eso no se oculta mucha gente. También ha agregado a que los transportistas de carga, generalmente durante todo el año, sábado y domingo, no andan muchos, no transitan mucho hacia Chile, y hoy día ha habido mucho transporte de carga, hay en este momento, pero lógicamente los transportes los atienden por otro lado. Pero las colas son importantísimas, la situación lógicamente a que Chile en algún momento ajuste, y ayer también tengamos en cuenta que entre las 17 y 18 horas, la gente del servicio de Agricultura y Ganadería hizo un paro sorpresivo también en Libertadores, donde dejó esperando a mucha gente hasta que se pudo normalizar. ¿Por qué fue? O sea, ¿cuál fue el motivo del paro, Osvaldo? Bueno, el motivo del paro son por situaciones salariales en el vecino país de Chile, y bueno, son temas que tienen que resolver en ese país, pero lógicamente había mucha gente dentro del complejo y gente esperando afuera, y bueno, fue una hora y media, 90 minutos, que... Que te complican el resto después. Se fue complicado, lo que tiene es que, como dice Marisol, el tema es que eso va siendo importante demora, y lógicamente arrancó el nuevo día ya con un poquito de demora. Nos dabas este mediodía un dato importante, los micros esperan menos, quienes van en colectivo tienen que esperar menos. Exactamente, porque el Omnibus hace otro servicio entre los libertadores, que hace otro servicio, donde se bajan todos, los controlan, y más o menos la demora en Omnibus ha sido un promedio de tres horas aproximadamente. Excelente. Bueno, la última de mi parte, Osvaldo, porque nos hablabas de que ahora bajó un poco y están en cuatro horas de demora, que comparado con las siete que decía Marisol recién, y que refieren varios de los que han viajado, es bastante menos. Estas cuatro se mantendrían cuánto tiempo? Ya mañana a la mañana de vuelta vuelve a subir, vuelve a incrementar el tiempo de espera o no? Bueno, mirá, según la experiencia del tema montaña y temas de los complejos aduaneros, yo calculo que cerca de las 21, 21, 21, 30, se va a disminuir en libertadores la tensión a 90 minutos. Por ahí aproximadamente, es decir, que tal vez quienes viajen esta noche entre las 24 y las 2 de la mañana van a encontrar, ojo, que el normal movimiento de libertadores, quien se demora cuando no hay mucho vehículo, estamos hablando entre 40 y 60 minutos de la tensión. Claro, es lo normal. Muchísimas gracias Osvaldo por la información de siempre. Marisol, Julián, feliz 2023, chau chau. Igualmente, hasta luego. Igualmente para vos.